Saludos amigos, en el video anterior pudimos apreciar como salvar nuestro PSP ya cuando presenta el fallo ese de que ya no carga la batería por falta de uso Acá podemos apreciar que aún sigue el LED naranja encendido, ya tiene aproximadamente como una hora, hora y media más o menos cargando Y aún continúa con el LED naranja, y ahí podemos ver que el LED se apagó lo cual nos indica que ya la carga está completa Vamos a desenchufarlo, lo volvemos a conectar, fíjense que vuelve a encender y si la carga está completa, al cabo de un tiempo, como es normal, la batería, o sea, el LED se apaga Bueno, me imagino que ya al tener suficiente carga ya podemos encenderlo, eso sí, algo que no les dije en el día anterior fue Que si tienen el fallo de la batería, deben hacer el procedimiento y dejar el PSP apagado cargándose En ningún momento lo enciendan hasta que crean que tiene una carga total o no se apague el bolsillo Vamos a encender el PSP a ver que tal arranca Ok, perfecto, nos encontramos en el menú, yo a mi PSP le coloque una, una, lo que venden el adaptador para dos memorias micro USB Y le he colocado dos memorias de 16GB, entonces con el cual cuento con 32GB de almacenamiento para el juego Acá podemos, no sé si se puede apreciar, al menos acá en, antes de este sistema, vemos que mi PSP tiene la versión 6.20 La versión 6.20 Pero, como tiene tiempo que no se usa, no, no, o sea, no tiene activada la versión del chip, estamos en el chip virtual Entonces vamos a entrar acá, la versión acá de juego Y en la parte de abajo, ya tengo el Homebrew, vamos a activarla Ok, tenemos que cargar acá nuevamente Perfecto, ya ahí nos cargó y nos volvemos a ajuste del sistema Y veremos que ya ahí nos cargó el Homebrew O sea que ya podemos jugar las copias de nuestra web Vamos a salir de acá Les voy a enseñar más o menos la lista de juego con la que les cuento acá Bueno, a la que les he guardado, porque te voy a dejar un poco espacio ahí, pero... Ok, tenemos... El famoso LittleBigPlanet Alonova El de AngryBear El de AngryBear Y se hace ese tipo deخitada Montnation Tengo el acá Soul Calibur Tekken são conditioned on Costrider Death Jam Fami of 2, 40 de ellas, caderas de esparta, Deer 2, Fad Prince, Mortal Kombat, Tazan, Rápido y Furioso, Resistant, espero que estén viendo acá la cámara, les apreciaron, ok, tenemos Inforeficar Bones, MX vs VATB Reflect, tenemos Motor Storm, Metal Gear Soul, Grand Tea Auto Chinatown, tenemos Gran Turismo, o sea que cuento con una lista ahí, God of War, la cadena de Olimpo, tenemos acá Dragon Ball Z, grandes infiernos, tenemos God of War, Ghost of Esparta, Back the Night Club, ok, tengo acá un pequeño problemita con la cámara, este, que es Mike One Night Club, Patapón 2, fíjense acá, vamos a ver si lo pueden ver, que la batería está completamente cargada, ¿se fijaron ahí? Perfecto, tenemos acá, nuevamente, lo que es el, el CPTub, ISOTool, para la cuestión de las ISO, tenemos Luxo, espero que lo estén viendo acá en la pantalla, los Meteos Isoloders, también para la cuestión de los juegos, el Homebreeze Enable, eh, Planta vs Zombies, Quade 2, excelente juego, me gusta mucho, y este es un emulador, tenemos el emulador también de, bueno, esas son todas las opciones que tiene acá mi, mi PSP, espero en otro video mostrarles, si es posible, cada uno de los juegos, hacer un pequeño gameplay, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, y darle me gusta, y bueno, si es posible, dejen su comentario en la, en la, en la caja de comentarios, ver, que otro juego me recomiendan, para instalarle acá, a mi PSP, modelo 3000, espero que les haya gustado el video, nos vemos en el próximo video, hasta luego.